Ha, la K, la Candela, Billy Das Fire, no more tears. Demasiado flow, tú no le llegas, la gracia está aquí, tú no le llegas, un olor a gloria que se pega, nunca solo guando con el alfa y el omega, wow, wow, tú no le llegas, tú no le llegas, la gracia está aquí, tú no le llegas, un olor a gloria que se pega, nunca solo guando con el alfa y el omega, wow, wow, tú no le llegas, tú no le llegas, wow, wow, tú no le llegas, nunca solo guando con el alfa y el omega. Tú no le llegas ni con lente, llegó la morena con los tigres decentes, una gracia demasiada amplia pa' tu mente, limpiecita porque Dios quitó el antecedente, nacida de una nueva simiente, siguiendo la estrella del oriente, ¿me entiendes? De rodillas en mi habitación, retumba si yo me paro al frente, potente, para el infierno yo soy un espanto, el que anda contra no le prende vela a los santos, si me caigo con él me levanto, mi boca le adora a él porque él es santo y es cuanta. Demasiado flow, tú no le llegas, la gracia está aquí, tú no le llegas, un olor a gloria que se pega, nunca solo, siempre con el alfa y el omega, Demasiado flow, tú no le llegas, la gracia está aquí, tú no le llegas, un olor a gloria que se pega, nunca solo, siempre con el alfa y el omega. Tengo la doble opción y no soy eliceo, mi ritmo no fregarte que puedo hacerte un museo, soy un caminante, la gloria me paseo, un olor a santo no se quita si me aseo, tú sabes quiénes somos, con lo que corro, cero palomo, sirvo Jesús, cargo mi cruz y miedo la puse en el lomo, y friqueo cuando roqueo, preguntan cómo pichones pateo, no hay presiones con tu picheo, yo como quiera te la bateo, es que ando con unción encima, tiemblan los pichones que volví a romper tarima, alto no es mi ego, es que muy baja todo tu estima, un cóctel de buenas para ser el bartender de las rimas, toda gloria pa' el que se la merece, quien multiplicó todos los panes y los pese, Dios dijo el plan y mi clan obedece, frenamos las panes y se van sin moverse, pichones desaparecen, con solo fe que llegamos, aquí podamos la grama, y te botamos, logramos, papá me moví, adoré como David, antes de Dios me vi, más lindo que William le vía, al que está criticando ya lo vi, quiere machaca a mí a mí, sin saber machaca lo vi, no. Demasiado flow, tú no le llegas, la gracia está aquí, tú no le llegas, un olor a gloria que se pega, nunca sola, siempre con el alfa y el omega, demasiado flow, tú no le llegas, la gracia está aquí, tú no le llegas, un olor a gloria que se pega, nunca sola, siempre con el alfa y el omega, wow, wow, tú no le llegas, tú no le llegas, wow, wow, tú no le llegas, nunca solo ando con el alfa y el omega, la K, la candela, no more tears, papi, no hay forma, dímelo Dexter, en el laboratorio, Billy Das Fire, Mr. Jason, dímelo Eva.